bueno ahí estamos todavía no podemos dar comienzo entonces un segundito vamos a rechequear pero creo que ya estamos Jerry vos estás ahí yo estoy perfecto bueno ahí estamos muy bien bienvenidos a esta nueva edición de charlas para regeneración argentina patrocinada por la fundación atlas para una sociedad libre para iniciar nuestra comparación de hoy sobre el mercado de trabajo voy a hacer dos afirmaciones la primera es ninguno de nosotros trabaja hoy como lo hacía en 1988 en 1974 o en la década del 50 no obstante cuando miramos las cuatro leyes que constituyen el marco legal del mercado laboral argentino nos encontramos que la ley de asociaciones sindicales promulgada en 1988 es la más moderna de las cuatro que definen este marco en efecto sus compañeras la ley de convenciones colectivas de trabajo desde 1953 la de obras sociales sindicales desde 1970 y la de contratos de trabajo desde 1974 la permanencia de este marco legal no se debe a su sabiduría lejos de ello la información regularmente provista por el INDEC nos confirma que el empleo asalariado privado de febrero de el año 2022 alcanzaba a 6 millones 41 mil 118 personas un poco menos que los 6 millones 68 mil 250 de enero de 2012 a pesar del decrecimiento demográfico del país el número es decreciente nos dice también que 6,6 millones de argentinos son cuentas propistas o empleados informales nos informa que sólo 5,9 millones de ellos realizan aportes al sistema jubilatorio esto incluye a 3,3 millones de empleados públicos la mayoría de la población económicamente activa relevado esto es una muestra no es el 100% del país pero es una muestra muy significativa porque cubre todas las ciudades importantes de la Argentina se encuentra fuera del marco laboral previsto contrariamente a lo que ocurre con el sistema con el empleo privado el empleo en el sector público ha crecido significativamente en el mismo periodo pasando de 2,5 millones de empleados en el año 2012 a 3,3 millones en febrero de 2022 y por supuesto está ese imnio al fracaso que son los planes sociales que pasaron de 1,6 millones en la crisis del 2002 a nada menos que 12,2 millones en la actualidad esto me lleva a mi segunda afirmación no hay tal cosa como los errores persistentes cuando algo disfuncional permanece como una suerte de política de estado perversa es porque hay objetivos permanentes que sí se están cumpliendo el empleo público y la expansión de los planes sociales son presentados como paliativos inevitables ante una situación que interpela nuestra solidaridad cuando en realidad son la expresión de decisiones políticas que favorecen a sectores de la misma política y sindicales muy precisos a costa del perjuicio general situar en una perspectiva histórica y económica el marco laboral vigente nos ayudará a calibrar la magnitud del camino que debemos desandar para cambiar este triste presente y recobrar la cohesión social que es imprescindible para la felicidad general para eso contamos con la presencia de un distinguido académico, economista e historiador el doctor Gerardo de la Paulera y allí por la Universidad de Chicago y licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina autor de numerosas publicaciones en las que citaré solamente su último libro La Economía de Perón del cual es coeditor muchas gracias Gerardo por acompañarnos nuevamente en estas charlas gracias, gracias José gracias por invitarme a un tópico tan sencillo como lo acabas de mencionar así que vamos a ver qué se puede hacer con tu sombrero de historiador económico los lineamientos del mercado de trabajo fueron establecidos en el periodo 43-55 y permanecen incólumes en lo sustancial desde entonces los resultados fácticos sugieren que no se buscó maximizar el empleo productivo sino más bien crear un factor de poder adicto al régimen a través del empoderamiento de su cúpula dirigente desde esta perspectiva de la historia económica que evalúa un ciclo de casi 80 años la pregunta es esta promesa de intercambio de promoción social como contrapartida de la lealtad política ¿se ha cumplido? ¿cuál ha sido el resultado para sus destinatarios sus destinatarios principales? bueno, hay varias preguntas en esa pregunta primero, es cierto que la Argentina hasta el año 40 trata la cuestión social de manera moderna o sea, como la tratan los demás países capitalistas con la jornada dominical es decir, han habido digamos, derechos de trabajadores sensatos y de manera descentralizada hasta el 40-43 como muy bien decís vos el que va a generalizar pero de una manera centralizada todo el sistema laboral o las normas, digamos del sistema laboral y previsional va a ser Juan Domingo Perón a partir de la Secretaría de Trabajo y te voy a mencionar algunos datos que decís que los vamos a reconocer básicamente con nombres modernos se establecen normas sobre salarios mínimos se establece contratos laborales rígidos se establecen escalas salariales para aquellos a los cuales se los va a afiliar entre comillas se establece, como dijiste vos las negociaciones colectivas se establece, digamos, la conveniencia entre comillas para no hacer extorsión de la representación sindical y tener trabajadores bajo convenio tenemos ejemplos y los transportistas muy claros en el día de hoy con respecto a esto y además a esto se va a atar la cobertura previsional es decir, acá vas a tener el mercado laboral con un sesgo y es lo que vos decís o sea, en el proyecto de Perón hay un proyecto de concentrar bajo la Confederación General del Trabajo comunificador de varias ramas sindicales en relación al Ministerio del Trabajo varias básicamente de estas normas sumamente rígidas y esto está atado básicamente con un tema de la forma o la estructura de la cual Perón elige para la economía que es cerrar la economía ¿por qué? porque Perón elige cerrar la economía y entonces básicamente con eso protege a un sector naciente bueno, no naciente sino un sector digamos que era intensiva en mano de obra algunos sectores industriales o comerciales y demás a los cuales los protege y empieza básicamente con esas leyes a tener intervenciones que van a ser absolutamente deleterias es decir a los que van a estar bajo ese sistema protegido a los que van a mostrar su lealtad con respecto digamos al régimen quiere decir que de allí en más la CGT no va a estar ligada básicamente en una relación con un Estado sino que va a estar ligada a un partido político eso es muy importante tenerlo en cuenta o sea un partido político quiere decir que va a ser un estamento de un partido político o sea para sostener el proyecto de Perón y entonces vas a tener para acelerar básicamente la base de sustentación peronista es ahí donde va a empezar a ser Perón dentro de este esquema rígido de derechos laborales o exageradamente balanceados en favor digamos desbalanceados en favor del trabajador uno dice que no tengan que tener ciertos derechos pero digamos y van a empezar todas las distorsiones macroeconómicas hay que decir que vos vas a tener ahí una mezcla de aumentos de salarios nominales absolutamente divorciados de la productividad marginal del trabajo en esos sectores digamos productivos vas a empezar a tener aportes un aumento de aportes y contribuciones del empleador tanto para el aspecto salud como para las cajas previsionales y también vas a tener aportes del trabajador entonces vas a empezar al principio ese sistema es un sistema que empieza a ser virtuoso ¿por qué? porque la velocidad de sindicalización de los trabajadores que hay una mezcla de salario protegido pero son aportantes con el empleador al sistema de seguridad social pone al sistema de seguridad social en una en una situación transitoria superhabitaria pero pone al sistema al mercado laboral y a la Argentina en un cono de ineficiencia fenomenal porque estás divorciando la entonces los ganadores los ganadores en ese famoso boom de los salarios reales transitorios de Perón que en dos años los aumenta para los sectores sindicalizados en 48% explícame vos dónde hay un aumento de productividad en el mundo de 48% en dos años con precios congelados con lo cual es tirarse un tiro en el pie porque con precios congelados aumento de salario nominal la inversión obviamente no hay un aumento de productividad en esa empresa porque no entonces esos van a tener un aumento y Juan Luis Bur en ese libro digamos el libro de la economía de Perón que hace los capítulos es muy interesante porque dice que la experiencia en el fondo de Perón es que para aquellos que no estaban tan adheridos a este sistema de la base de poder tienen una evolución de salario real sumamente flacos y que hasta decaen entre el 46 y el 55 ¿no? Entonces esto es claramente proteger distintos sectores pero sobre todo divorciar absolutamente el concepto de salario real con productividad marginal que con sus cosas hasta el 40 la Argentina mantuvo lo que Sebastián Galeani llama un poco para exagerar del argumento un spot market ¿no? O sea un spot market de oferta y demanda Perón rompe básicamente ese mercado laboral de oferta y demanda lo institucionaliza con lo cual no hay más el cruce de oferta y demanda y se decide de manera administrativa o en función de intereses corporativos yo te diría que ahí hay un cambio si querés vamos a la dinámica después de lo que pasó porque el Rodrigazo es el resultado de estas incongruencias que explota con el Rodrigazo después va a volver a explotar ahora mismo digamos con este gobierno es el segundo del Big Bank pero digamos entonces a lo que vos me decís los beneficiarios transitorios van a ser esos sectores que se han sindicalizado y que aportan y sustentan el poder de Perón va más allá del mercado laboral transferencia de ingresos se hace a través de un montón de mecanismos de distorsión de precios pero básicamente el cambio es que en un spot market razonable reventás básicamente nociones aunque imperfectas de cruces de oferta y demanda para definir situaciones en el mercado laboral esa yo te diría que es la joya principal perfecto está claro entonces que la perspectiva la razón de ser de esto es un proyecto de poder político no un proyecto de racionalidad económica que termina siendo equivocado digamos hay un proyecto de construcción política que tiene consecuencias económicas que nos llevan a eventos posteriores obviamente desagradables vos mencionabas el rodrigazo recién esto es en 1975 uno podría decir que hasta esa época la economía argentina vivió casi siempre en condiciones de pleno empleo a partir del 75 esta situación digamos sufre un cambio ¿qué implica? ¿qué termina implicando para la mano de obra para el mercado de mano de obra la pérdida de competitividad que el marco laboral implica? ¿quiénes son los más afectados? ¿quiénes son los más afectados? esto es muy interesante porque esto nos lleva que un poco el legado de Perón es el legado de una economía muy cerrada ¿correcto? y una economía muy cerrada tiene mucho que ver con la actividad económica ¿qué tipo de actividad económica tenés? es decir que la Argentina intenta con Frondizi en corto tiempo con algunos pocos digamos cambiar este régimen pero si hay primero si hay una marca también de fracasos en la política pública en los intentos es en la reforma laboral para darte la idea de la persistencia de estos intereses hay reversión de golpe Cavallo quiso hacer algo ahora vuelvo a lo de la rúa quiso hacer algo tuvo problemones hay muchas reversiones hay muchas pegajosidades que vienen de allí entonces ¿qué es lo que ocurre? ninguno de los gobiernos que viene después no solo es esto sino que Honganía básicamente como vos dijiste bien la ley de obras sociales se las asigna básicamente a los sindicatos tal vez por una aspiración del general Honganía de ser Perón pero no importa eso para otra discusión es interesantísimo la discusión de esos gobiernos de facto y como lo veían y ahí se consolida básicamente aún más el poder básicamente sindical pero ya es insostenible ¿por qué? porque ya ¿qué pasa con Perón? y vuelvo para decirte la dinámica con Perón ¿qué es lo que ocurre? ocurre que bueno empieza muy bien la cosa pero como empieza lo que se llama la cuña salarial ¿qué quiere decir la cuña salarial? la cuña salarial es que es la diferencia del salario bruto multiplicado por el costo del empleador ¿no? entre el costo laboral y el salario neto empieza a agrandarse entonces Juan Luis Burka calcula que si bien entraron se multiplicó por 11 veces la entrada lo que nota en el sistema previsional que ya hay mucha gente en la informalidad que hay casi digamos en el 54 un 11% de gente en la informalidad lo cual es un dato en 1954 que si que no aportan o sea más allá porque hay muchas definiciones de informalidad que si que sean actividades ilegítimas pero que no están dentro de este marco entonces como ese marco no se no se ese punto además Perón al principio va a respetar algo que no sabemos mucho que no sabíamos que las cajas previsionales tenían sistemas de capitalización o sea yo el otro día descubrí que fuerza obrera Fox-sur-Rier de Francia que son marxistas tienen la FJP más grande de Francia sistema de capitalización que son las cosas en la vida y Perón va a transformar en el 54 en este sistema de solidaridad de reparto ¿correcto? entonces ese sistema de reparto ya ya empieza a no aguantar hacia el 55 el 55 ya empieza a ser básicamente y para el mercado laboral el único que va a intentar modificar en algo algunos aspectos del modelo laboral es Frondizi ¿no? Frondizi va a tratar Frondizi está muy poco digamos en el gobierno entonces lo que vos tenés es que como Perón aumenta del 12% del gasto en términos del PBI a 20% es el primer Big Bang en el cual vas a tener un mercado laboral sumamente regulado una productividad de la economía argentina muy baja muy baja con lo cual vas a tener siempre esos famosos ponchazos o sea los top and goes de la economía son porque los sectores sindicalizados quieren tener salarios reales mucho más altos que la productividad marginal y como vos no podés tener entonces en el Rodrigazo es como un sinceramiento como una mini explosión de la primera herencia digamos de Perón que explota en el Rodrigazo o sea que ya básicamente la economía argentina porque no te olvides que Argentina en 1970 todavía como venía de muy alto tienen PBI per cápita que son casi hasta superiores a España y Portugal o sea viene con un nivel de ingresos alto pero se lo va comiendo ¿correcto? o sea por distintas y el mercado como decís vos el sistema laboral sigue en columna porque Honganía tampoco lo reforma sino que además pone las obras sociales es decir pero eso no aguanta o sea eso no aguanta la idea básicamente de los convenios colectivos y por lo tanto que entre comillas es como una indexación o sea los convenios colectivos hay un problema de achatamiento también a escalas salariales que te implica un impuesto en el fondo sobre los skills sobre el diferencial de skills quiere decir que eso significa un problema para la productividad obviamente porque si vos tenés y además que significa un incentivo a irte para el trabajador a la informalidad o de ambos de irte a la informalidad porque si vos tenés una cuña que es enorme pero empieza a haber pero pero quiere decir que va aumentando los salarios en las empresas que están dentro del esquema sindicalizado aumenta las escalas mínimas pero pone un tope en la negociación salarial sobre las escalas de los profesionales que lo va achatando eso y eso ya sabemos muy bien en economía laboral que significa que es un impuesto digamos y una caída en la tasa de retorno de la educación porque cosa que no que parecería pero es una caída en la tasa de retorno digamos de la educación entonces este tópico que vos elegiste tiene muchas ramificaciones pero lo que es interesante es que acá termino lo que tiene que entender a ver no digo la gente porque si no sería muy pretencioso bueno lo que tenemos que entender todos es que vos no podés tener a nivel agregado entendés que digamos aumentos nominales de salarios dividido por un nivel de precios aumentos reales divorciados en la sociedad no existe eso si a algunos protegidos les das eso es porque otros sectores pierden correcto porque estás hundiendo a otros sectores si vos le das para decir algo que importa los camioneros temas siderales de salarios va a haber una transferencia de ese costo hacia otros sectores que están más atomizados son más de mercado que les producen una externalidad fenomenal de costos porque tenés ese sector básicamente entonces los salarios de estos atomizados que pueden ser pymes se ve asfixiada por el proteccionismo de estos sectores sindicalizados es muy simple entonces la sociedad en su conjunto equilibra como lo equilibras a veces con más inflación porque transitoriamente pero los que nunca pierden son los que siempre tienen capacidad básicamente los que no están atomizados capacidad de junto al Estado negociar ser el primero que negocia esa convención ese aumento de salario nominal entonces durante el rodrigazo es cuando es la primera vez que este modelo inconsistente ese big bang no aguanta se resuelve pero yo te diría que el rodrigazo para mí es un síntoma de que esa distorsión no aguanta más te diría que sería un poquito eso perfecto ahora dejemos te pido que te saques el sombrero de historiador y te pongas el sombrero exclusivamente de economista y mires desde la perspectiva de la teoría económica los rasgos centrales que tiene el sistema al día de hoy yo te pediría que miremos dos por un lado la cantidad de gente que está fuera del sistema formal y por otro lado el hecho de que existan dentro del sistema una cantidad de cuentapropistas tan grande como la que existe actualmente repasemos los números un segundo la cantidad de empleados asalariados del sector son 6 millones la cantidad de cuentapropistas son 3 millones siempre con la refiriéndonos a la la encuesta de centros urbanos que hace el INPE 6 millones de asalariados decíamos 3 millones y medio de cuentapropistas y 3 millones de personas que son informales totalmente informales que no forman parte del sistema ¿qué nos dice esto acerca del marco que genera estos resultados? bueno que vos tenés porque a ver yo te diría más la población económicamente activa es verdad que ahí es una definición un poco amplia son 20 millones de personas es verdad que tenés gente que estudia y estudiar pero digamos para poner no importa el denominador hagámoslo igual 6 asalariados digamos formales dividido 20 en la población económica activa te pronostica que es básicamente una catástrofe porque son las personas que aportan digamos son las personas que aportan a un sistema de seguridad social o sea que tenés que mantener porque ni siquiera ni siquiera estás incluyendo en esa población económica activa no pusiste el porcentaje de lo que están bajo distintos planes sociales porque digamos ¿se entiende? entonces lo que a vos te indica es que estas normas hay dos cosas que estas normas tan rígidas hacen que los únicos las únicas empresas que pueden aguantar estas son o las muy grandes que tienen algún capital las muy grandes las muy productivas o al revés o las muy protegidas hay dos equilibrios pero también las muy las muy productivas o las que tienen rentas rentas en el buen sentido de la palabra que son las petroleras y demás te aguantan de alguna manera razonablemente un sistema que sigue siendo ineficiente ¿correcto? para las pymes básicamente están siempre al borde de contingencias financieras graves por toda la extorsión que hay legal con el tema de los despidos y demás porque entonces las pymes no van a contratar las pymes son un aspecto importante de una sociedad capitalista debería ser un aspecto importante de una sociedad capitalista una pymes por más que siempre parezca la gran empresa en los diarios pero la pymes es un estudio de las teorías de Estados Unidos el secreto de Estados Unidos digamos estás viendo que esa pymes no va a formalizar una gran parte pero además sería ridículo a su vez sería ridículo formalizarlos por decreto si viene un proyecto de diputado te dice vamos a formalizarlo por decreto vas a tener todavía más informalidad y no menos informalidad si lo que te está diciendo es que con este esquema que vos tenés si la pyme tiene que adherirse o algunas empresas a este régimen donde está prohibido despedir porque eso no se sacó luego digamos del tema de la pandemia o bajo cualquier circunstancia cualquier no estoy no lo digo de manera antipática cualquier trabajador intima a una empresa que tuvo un dedo que se le que lo tuvo morado y tiene que pagar viste 25 salarios está siempre al borde entonces eso significa que vos tenés un sistema digamos de regulación laboral vetusta no solo vetusta con ese grado de productividad también lo tenés es vetusto del punto de vista de toda la entrada a la tecnología que ha habido en el mundo y la manera como dijiste vos al principio de considerar pero lo que quiero decir es que lo que está pasando en la Argentina es que y además acá todavía estamos en equilibrio parcial porque a ver porque no hemos no hemos analizado que muchas estas cosas también son mucho más astringentes porque estás en una economía en recesión o es un problema el Google a la China ¿correcto? es complejo es decir de golpe querés formalizar la gente pero tenés indexación de salarios pero luego tenés precios cuidados entonces ¿quién va a invertir para hacer esa igualdad de salario real igual a la productividad marginal? es de locos vas a tener todavía más ¿no? vas a tener todavía más informalidad o sea la dinámica se llama más informalidad no menos informalidad y entonces antes que vayas absolutamente la pregunta de los planes sociales o digamos que está también relacionado con todo esto mira acá me pongo más el sombrero del historiador económico pero el único sistema o la única variable básicamente a la derecha que te baja la tasa de desempleo te mejora la productividad y te mejora el salario real es la inversión y la tasa de crecimiento de una economía es decir después podemos estar en todos los planes sectoriales y en todo o sea es importante ojo es importante pero si vos no perdoname perdón la audiencia pero si vos no recreás arriba un sistema macro viste que te viste es muy difícil resolver este problema microeconómico porque está todo ligado entonces si vos vas a más informalidad se descalza más este sistema de seguridad social loco entonces en el margen te consumís el fondo entre comillas sustentabilidad del régimen previsional que ya te lo consumiste supongo yo lo tenés que emitir más entonces vas achatando más que la mayoría de los jubilados ganan un 25% digamos probablemente lo que deberían ganar en promedio entonces lo que te quiero decir es que a ver es que sí el régimen laboral es fenomenalmente o sea petusto y es muy difícil darlo vuelta con respecto a estos intereses corporativos viste o sea que es muy difícil ahora yo creo que como como pasa a ser no irrelevante pero digamos y si vos si vos tuvieses viste políticas macroeconómicas mucho más mucho más estables viste o sea y transparentes mucho más por inversión que las actuales no absolutamente porque es lo único que te va es lo único que te va a sacar más rápido o sea al principio será como un capitalismo desordenado pero no importa viste lo que te va lo que te va a ir sacando entras a un círculo virtuoso de crecimiento hasta te hace más fácil el cambio viste el régimen laboral acá al contrario viste acá creo que lo que está pasando en la sociedad argentina si bien creo que puede cambiar como vos lo dijiste en la introducción es que acá es que acá como el queso se está chitando se están poniendo más regulaciones porque quiere estar al final de la cola del cadalso o sea digamos entonces es como que es irracional por eso pero bueno mientras puedan comer de la última protección laboral el último aumento de salario nominal viste reventás a los demás digamos en el sentido de los que están más atomizados o te quiero decir que en la informalidad también hay mucha heterogeneidad o sea no es cierto solo que hay mucho y no son tareas ilegítimas pero hay muchos que han decidido viste de forma moderna con las tecnologías con cierto capital humano es decir ni pienso estar viste en un esquema bajo un régimen laboral viste de este tipo quiere decir que hay varias cosas acá que hay que que hay que tener y como como colateral de ese fracaso tenés esta fenomenal proliferación de planes sociales o sea no entonces vos vos por ejemplo están los famosos planes de empleo que distintos gobiernos intentaron pasa que los planes de empleo que aún sistemas capitalistas lo utilizaron en algún momento en la gran depresión de Estados Unidos pero fueron sumamente transitorios y con contraprestación es decir mismo Francia vos en Francia que vos conocés muy bien Francia hiperregulado pero de golpe el seguro de desempleo te lo dan por seis meses viste y tenés que ir a demostrar que mostrás tu CV no es que viste acá como dice Juan Luis Bur ese subsidio se transforma básicamente en un subsidio vitalicio ¿no? entonces como se transforma en un subsidio vitalicio Juan Luis Bur dice hasta prefiero el trabajo informal ¿cuál es el problema? y yo me acuerdo que distintos políticos algunos amigos nuestros decían que bárbaro nunca nunca dimos tantos planes sociales para mí la Argentina va a empezar a tener éxito o vas a observar que hay buenas políticas cuando desaparezca el Ministerio de Desarrollo Social o se achique no cuando se agranda cuando se agranda quiere decir que es un pésimo pero pésimo síntoma eso es lo que quiero decir entonces a ver ¿qué quiero decir? que vos tenés como vos tenés lo que vos dijiste la persistencia como que es perversa peor vas y más te protegés y aumentás la ineficiencia ergo dinámicamente más básicamente informalidad vas a tener hoy la informalidad hoy se calcula en un bueno un 35 36% de la población económicamente activa este pero por eso por eso por eso te digo de todas maneras también es muy es muy difícil esta discusión José porque tampoco viste también el sistema formal es un sistema que tenés que reformar como lo estamos diciendo en esta charla o sea evidentemente evidentemente acá hay hay se 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 vislumbran claramente acciones en tres frentes simultáneamente uno es un un frente de fondo digamos que es el establecimiento de un clima de negocios que sea que propenda aumentar fuertemente fuertemente la inversión en nuestro caso producto de restricciones presupuestarias esa inversión solamente puede ser privada no hay ninguna posibilidad de que haya otra inversión financiada por este por otro actor que no sea el sector privado entonces en un telón de fondo de inversión privada muy activa necesitamos reducir el costo de que introduce el costo artificial que introduce el marco laboral a la demanda de trabajo y simultáneamente tenemos que modificar los planes sociales para que la alternativa de quedarte en tu casa haciendo nada disfrutando de la vida digamos no deba ser soportada por el resto de la sociedad vos dijiste muy bien y muy interesante que al final del día la sociedad en su conjunto vive bajo una restricción de presupuesto digamos lo que no ajustan unos ajustan los otros en estos días ha tenido muchísima difusión esta entrevista por las redes de una de una beneficiaria de planes sociales que nos explica con toda claridad que ella es una gente económica racional digamos entre ganar 50 mil pesos por no hacer nada y ganar 60 mil trabajando ella que no es tonta elige 50 mil haciendo nada ahora los 50 mil haciendo nada son impuestos que de la palera sánchez y otros que están en el lugar equivocado del zoológico digamos tienen que afrontar es muy interesante porque es excepcional lo que dijo el otro día porque tiene muy claro lo que es eleva su salario de reserva que se le dice o sea entonces dice ah no mira yo para que me den para irme a las 4 de la mañana tienen que ser 100 lucas el salario y así todo o sea fue espectacular porque es un modelo del reservation wage perdón digamos sin haber tomado una clase con Becker digamos absolutamente racional cuando vos tenés eso que son yo acá mira tengo gente en la fundación que viene de seguridad y demás que están en el margen yo creo que son casi héroes o casi irracional porque están en el margen de lo que viste en los tongos perdón con la palabra viste de la sumatoria de dádivas de quedarse en la casa entonces ese es un tema obviamente que hay que que hay que que hay que combatir ahora yo para mí este esto se combate se combate es verdad lo tenés que hacer a nivel micro no hay ninguna duda si vos me decís cuál es la prioridad del próximo gobierno o sea de las próximas la prioridad fundamental es restablecer cuanto antes todas las condiciones para como decís vos un clima de negocios pro inversión y demás rapidísimo eso y luego sí tenés que meterte a ver básicamente estos temas pero yo te diría que las resistencias obviamente a cambiar estos sectores protegidos han probado ser muy fuertes en el tiempo o sea han probado viste no no este y y y transformar los planes sociales en 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 planes digamos de empleo y básicamente con contraprestación y va a requerir va a requerir una una concientización un mensaje esta persona dio ella misma el mensaje que pareció realmente muy bueno no más que eh es complejo viste porque es un sistema que no es solo cíclico no es que vos tuviste un problema cíclico entonces en Chile cuando tuvo la crisis del 80 puso viste hizo este plan de empleo y salió este ya es estructural y estructural con lo cual para mí no hay otra lamentablemente no puedo darle noticias demasiado creativas acá a la audiencia es fundamental dos cosas una revolución macroeconómica o sea una reforma macroeconómica profunda del sistema financiero en el sentido de probablemente del sistema monetario obvio este y una revolución educativa una reforma educativa a la velocidad del rayo las dos tienen que ir básicamente de la mano pero no hay no hay otra no hay otra posibilidad y probablemente algunas cohortes de personas que ya tienen más edad bueno yo no sé si esos no esos son más difíciles viste integrarlos al mercado de trabajo entonces pero bueno pero hay que hacer que los chicos que tienen ahora seis años no se transformen en otros viste en otros planeros entonces ahí tienes que meter una bomba atómica viste o sea en el buen sentido una reforma educativa conjuntamente con un ministerio de economía muy importante los dos trabajar en tándem y este y hacer y hacer básicamente eso y la reforma laboral viste es un tópico muy interesante porque es lo que te lleva en parte te ayuda a llevarte a este desastre y a una caída de la productividad de la sociedad fenomenal al contrario no solo no se hizo lugar a la solidaridad sino que se transformó en una sociedad sumamente injusta al contrario ¿por qué? porque el que se mata digamos va a trabajar el que quiere progresar no puede progresar y además es un esquema conducivo el actual a la desaparición de la clase media entonces la urgencia es se puede hacer porque la Argentina tiene todas las condiciones para hacerlo o sea objetivas pero no no es fácil perforar como sabés necesitas mucho mucha cabeza y muchas agallas yo pensaba invitarte a concluir esta charla como hemos hecho otras veces a través de una reflexión personal sobre el rol de los profesionales de los técnicos de los intelectuales sobre este debate tan importante en gran medida ya has hecho esa reflexión pero si hay algo que querrías agregar visto de esta perspectiva en particular este es el momento a ver yo a ver yo a ver yo creo que muchos de estos profesionales analizan esto pero está muy bien a nivel micro como si fuese un tema de equilibrio parcial o estático o sea y como que hoy la palabra inversión genera riqueza para mí lo más importante yo creo que deberían atar la fotografía de este corset la fotografía de esta perversidad digamos que significa tener estos grupos sindicales o grupos protegidos ni hablamos de la evolución del empleo público ni hubo tiempo porque ese fue el segundo Big Bang de Cristina que nos condenó o sea básicamente estamos condenados todavía por eso porque ni hablamos de ese tema o sea pero entonces yo lo que a ver parece que un poco de modé yo creo que es muy importante hay cosas que son grandes como un elefante la Argentina tiene problemas que son grandes como un elefante y tenés que tener prioridades para mí la estabilidad el tema de la moneda esto esto que no es fácil el tema de ciertas reformas acá la reforma educativa y y y bueno tenés que elegir qué va a estar por eso digo los economistas de alguna manera como que enfocan el conflicto distributivo y ese tipo de cosas yo les digo a los economistas a muchos colegas pero escúchame el conflicto distributivo es la naturaleza de la ciencia económica todos los países del mundo tienen conflicto distributivo eso no no me vengas a decir que la Argentina es especial en el conflicto distributivo como si fuese la excepcionalidad argentina en eso yo me diferencio de ellos pero digamos pero bueno pero pero es una posición que yo no digo que no hay que hacer esto digo que viste hay que hacer yo estoy en desacuerdo de que hay que hacer cosas lentamente yo creo que no hay mucho tiempo y hay que volver a intentar hacer cosas bien hechas pero bastante rápido Jerry muchísimas gracias la conversación ha sido riquísima como siempre se han abierto nuevos tópicos para volver a volver a encontrarte con la guardia baja molestarte y traerte frente a nuestra audiencia muchísimas gracias y será hasta pronto no muchísimas gracias José muchas gracias Martín chau estamos bien gracias 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 Gracias.